¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy enfrente mío tenemos a la nueva, mejorada, aumentada Rocketman Racing en su versión 300 centímetros cúbicos. Una motocicleta que me trae buenos recuerdos y me podría considerar que soy un experto en la Rocketman 250 ya que tuve una, conozco sus detalles, puntos a mejorar y vamos a conocer si realmente este upgrade, este cambio, valió la pena o sigue siendo la misma motocicleta pero con algunos accesorios extra. Así que en este video acompáñenme a conocer su ficha técnica, su prueba de manejo aquí en Ciudad y si te conviene comprarte esta Rocketman 300. Así que vamos a comenzar. Y bien amigos, vamos a comenzar con la ficha técnica y por lo que vamos a empezar es por el motor. Esta Rocketman monta un motor monocilíndrico, cuatro tiempos, carburado. Este es OHV, esto quiere decir que es un motor de varillas. La versión anterior de la Rocketman sí era de distribución por cadena que era un OHC pero este no es un OHC, este es un OHV. Como lo podemos comprobar, ya que del lado izquierdo cuenta con un tornillo grande. Eso quiere decir que es un motor de varillas. Aquí les voy a dejar la comparación del motor anterior que era el 250 que ese sí era de cadena de distribución y les voy a dejar la foto de este actual que es el OHV. Pero además de eso, contamos con 300 centímetros cúbicos que realmente debe estar rondando entre los 275, 280 centímetros cúbicos pero se redondea a 300. Uno de los cambios importantes que notamos es en la potencia ya que en su versión 250 contábamos con 17, 17.5 caballos de fuerza y ahora subimos a 25 caballos de fuerza lo cual considero que es un cambio bastante importante y muy bueno. La marca Bento nunca nos dice los newtons metro pero debe estar rondando actualmente entre los 18 y 20 newtons metro de torque. Otro de los cambios bastante notables y que se pedía mucho en la versión anterior es el enfriamiento por radiador. Ahora cuenta con un radiador de aceite para que la motocicleta no se caliente en estos traslados largos. Es una ventaja, un punto bastante positivo. Y ahora cuenta con 6 velocidades, 6 velocidades que nos sirven perfecto para nuestros traslados en el día a día. Cuenta con encendido por botón, por CDI, y conservamos el encendido por patada. En el apartado del tanque sigue conservando su tanque enorme de 20 litros. Tener 20 litros está muy bien, aparte de su consumo que sigue rondando entre los 28 a 35 kilómetros por litro. Depende mucho de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. Y algo que quiero resaltar que notaba mucho en mi versión 250 es que como que el flotador tiene ahí un ligero desfase, ahí algo extraño, ya que el tablero nos empieza a marcar que ya no tenemos gasolina, que de plano tenemos que recargar el combustible. Pero al momento de abrirlo todavía nos queda bastante combustible, como unos 5 o 6 litros tal vez. Entonces es un detalle para que lo tengas en cuenta. Si dices, oh no, ya se me acabó la gasolina, tranquilo, no entres en pánico. Todavía tienes bastantito, como unos 6 litros aproximadamente. En el apartado de la suspensión, esta Rocketman sigue conservando una horquilla telescópica tradicional con estos cubre polvos. Y en la parte trasera seguimos contando con doble amortiguador de resorte. Y en el apartado de los frenos, seguimos contando con freno de disco ventilado con caliper de doble pistón en la llanta delantera. Y en la parte trasera cuenta con un freno de disco ventilado también con caliper de un solo pistón. Y no contamos con el sistema de frenos ABS. La medida de las llantas en la parte delantera son 90-90 rim 17 y medida 130-70 rim 17 en la llanta trasera. Ambas ruedas firmadas por la marca CST. La iluminación de esta nueva Rocketman ahora es completamente LED. A comparación de su versión anterior, teníamos LED en direccionales y stop, pero el foco principal era de halógeno. Y ahora tenemos LED en las direccionales, stop y en el faro principal, teniendo un faro estilo Daymaker con bastantes lupas en LED. Entonces considero que aumentó muchísimo la visibilidad, la iluminación de esta Rocketman. Ahí sí considero que fue un cambio bastante positivo. El peso de esta Rocketman es de 115 kilogramos, una motocicleta bastante ligera. Y la altura del asiento es de 79 centímetros, 80 centímetros. La verdad es una motocicleta que consideraría medianamente chaparrita. Yo que mido 1.80, llego perfectamente bien con las dos plantas de los pies y no me queda tan pequeña la moto. Entonces para personas bajitas de 1.70, 1.75, yo creo que sí la puedo recomendar. Hasta algunas chicas. Yo he visto muchas chicas que la Rocketman es su primera motocicleta. Entonces en cuestión de peso y altura es una muy buena moto. Y bien, ya conocimos a grandes rasgos la ficha técnica, así que vamos a hacer su prueba de manejo y vamos a ver qué cambió, si le llego a notar algunos cambios importantes. Y pues vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, ya estamos dentro de Rio Churubusco para ver qué tal se desempeña la Rocketman 300 en una de estas vías rápidas de acceso controlado. Esta ya puede entrar. Bueno, desde su versión anterior ya podía entrar, ya que aquí solo se permiten motos de 250 centímetros para arriba. Si notan que en el tablero dice que no hay gasolina, no le hagan caso, sí traemos gasolina. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esta motocicleta en esta zona de curvas no tan pronunciadas, pero de las pocas que te puedes encontrar aquí en la Ciudad de México. Vamos a un ritmo de 80 kilómetros por hora en cuarta, muy bueno, todavía sin hacer rebases, pero muy pegado a los autos. Ya estamos sintiendo algunas gotas de lluvia. Vaya que sí siento que hubo un cambio en el motor de esta Rocketman, ya que en la versión anterior la sentía un poco más suave, que vibraba un poco menos. Esta sí llegó a percibir más vibraciones, pero algo que sí cambió bastante es el torque. Siento que esta tiene más reacción, se siente un poquito más brava, un poquito más reactiva, que si le aceleras responde mucho mejor. Y la versión 250 era un poco más onza. No tanto, pero sí esta te da una mejor respuesta. Vamos a hacer aquí un rebase. Vean para que vean qué tal rebasa. Tiene bastante fuerza para realizar rebases, a 83 kilómetros por hora. Y vamos bastante bien. Vamos rápido, sin estorbar, porque también hay tráfico adelante. Pero considero que está bien la potencia, bastante adecuados para aquí el uso citadino. Se comporta bien, vamos en cuarta, pero en cuarta todavía me sigue respondiendo. Un ejemplo, vamos a hacer un rebase por la derecha. Y vean, sigue teniendo muy buena respuesta. Llevamos el 94, pero no he cambiado. Me mantuve en cuarta. Entonces, eso quiere decir que el motor todavía tiene muy buena estructura para moverse aquí en la ciudad. Algo que sí no me gusta y es algo que se puede solucionar, yo lo hice con mi moto anterior, son los espejos. La verdad no me gusta la posición que tienen los espejos, la posición y la forma. Sí es muy complicado encontrar la visión perfecta. Ahorita como que ya la encontré, puedo ver bien lo que hay detrás de mí en el lado izquierdo, pero no puedo ver tan bien lo que hay de mi lado izquierdo. O sea, puedo ver lo que hay detrás de mí, pero no puedo ver lo que hay a mi lado o un poquitío atrás. Entonces, sí hay que estar como revisando. Del lado derecho, está bien, puedo ver perfectamente lo que hay detrás de mí y lo que no entiendo es por qué puedo ver lo que no veo en el izquierdo, lo veo perfecto en el espejo derecho. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Esta figura redonda no nos ayuda mucho a tener buena visión. Yo consideraría reubicarlo aquí todavía tienen los tornillitos para que puedas poner otros espejos. Podrían ser redondos para que mantengas todavía el estilo, pero sí los originales a mí no me terminan de convencer. Aparte que, como van en el manillar, aquí en los contrapesos, al momento de filtrar, hacer rebases, sí es bastante complicado ya que el manillar se hace bastante ancho, le llegas a pegar a los coches, le llegas a pegar a los espejos de los coches y sí llega a ser un poco molesto ya que no puedes filtrar con tanta agilidad como si tuviera los espejos aquí arribita. Es una cuestión personal y cada quien se puede ir adaptando. Obviamente, el motor te puede dar velocidades crucero. Yo creo que de unos 80 a 100 kilómetros por hora velocidades crucero para que andes en este tipo de vías. Algo que sí quiero resaltar, la suspensión es sencilla, es normal. Obviamente, así cumple bien su función, pero hasta ahí, si es una moto dura, es una moto dura por el estilo de moto que es, es como tipo vintage, si vas a sentir algunos baches, algunas imperfecciones del camino, si lo vas a llegar a resentir en tu espalda, más el copiloto. Esta moto es muy buena para ser una moto individual, de casi no vas a subir a tu copiloto, ya que si es un asiento durito, el copiloto no va tan cómodo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, vean, nos mantenemos todavía a 80, 75 kilómetros aquí adentro del Churubusco. En cuarta, todavía no sobra la quinta y la sexta, tiene muy buena estructura el motor. La salpicadera, bastante bonita, pero en cuestión de funcionalidad, pues no es tan eficiente. Es una salpicadera muy cortita, entonces sí alcanza a escupirnos, prácticamente el agua, y llegas a manchar el faro. Realmente se puede mejorar con una extensión, pero pierdes toda la estética. La posición sigue siendo bastante recta, con los brazos muy estirados, la posición de las piernas como muy adelantadas, no es nada cansada la posición, vas con la espalda recta. Y hablando de el clúster de instrumentos, prácticamente se queda idéntico al de la versión de 2019, la versión de siempre con esta Rocketman. Es un tablero sencillo, pero bastante completo, con revoluciones por minuto de forma digital, nivel de combustible, que aquí dice que no tenemos, pero realmente sí tenemos como unos 5 o 6 litros, velocidad engranada, velocidad a la que vamos, el odómetro, y de este lado si le picas, tenemos acceso a un reloj, y a el trip. La verdad, eso está muy cool. Debajo tenemos la neutral, luces altas, y direccionales. Contamos con intermitentes todavía, de este lado, con esto las accionas, y contamos también con el sistema Pentec. ¡Wow! Tiene muy buena salida, ¿eh? Eso es algo que sí quiero recalcar. Esta moto tiene muy buena salida. Yo creo que hasta la podrías caballar. Tiene muy buen torque, tiene muy buena reacción de salida. El radio de giro es bastante amplio, ¿vean? Entonces eso nos va a permitir filtrar de una manera más que adecuada, obviamente, ya midiendo los espejos. Se mueve bastante bien la motocicleta. A esta velocidad no la siento nerviosa, que son 50, 55. Tiene buena soltura para salir de la curva. En cuarta, yo considero que es donde se mueve mejor. Todavía tiene bastante donde estirar. Cuando vas solo, la suspensión no está mal. Ya cuando vas con copiloto, sí, para él llega a ser algo incómodo, y tienes que bajar un poco el ritmo. Pero si vas solo, no hay ningún problema. Vean qué tal toma las curvitas. Bastante bien, aunque con otras llantas, se llega a plantar mejor. Aparte es bien fácil de maniobrar esta moto. Es muy ágil. Ven aquí vamos a hacer una planada. Uy, ok. O sea, alcanzamos a derrapar la llanta trasera. Es muy fácil que bloqueemos la llanta trasera, y podamos derrapar tantito, para que lo tengan en cuenta, y tengan mucho cuidado al realizar sus frenadas. Vean, aquí vamos a hacer otra frenada un poquito más brusca. Otra vez. Y aquí ya no sonó la llanta, pero sí se alcanzó a rechinar un poco. Otra frenada un poco más brusca. Tres, dos, uno, ok. Algo que sí debo recalcar es que en ningún momento siento tan invasiva la vibración en el manillar, a comparación del Screamer, que sí ya ha llegado a un punto que sentías mucho la vibración. Aquí las vibraciones son bastante normales, las normales en un motor monocilíndrico Aquí vamos a hacer una frenada a unos 50 km por hora Voy a hacer la frenada tipo de emergencia, así que en 3, 2, 1, acción Ok, aquí vamos a hacer otra prueba de frenado a unos 34, nada más veo que no venga carro Ahora 3, bueno no, todavía no, 1, 2, 3 Ok, la Rocketman es una gran motocicleta para aprender, está muy bien Es una moto muy ligera, podría considerar que es bastante ágil, vean aquí Unos zigzagueos bastante fáciles, es muy liviana, muy fácil de llevar Creo que fue una muy buena evolución, se cumplió lo que necesitábamos Necesitábamos que eran las 6 velocidades, ya no la dieron El enfriamiento por radiador no era tan necesario, ya que la versión anterior yo no sentía que se calentara tanto Pero se agradece que ya le pusieron el enfriamiento por radiador Pero ahorita nos pasamos al carril de alta y vemos hasta cuánto podemos llegar Vamos en tercera y desde aquí empezamos a darle un poco Obviamente respetando el espacio que tenemos por ahí Vamos a 84, considero que no vamos mal 84, 88 Es que sí, necesito más espacio, necesito más espacio Vamos a ver si más al frente tenemos espacio para poder rebasar Ya estoy viendo que sí, vamos a 90 Ok, nos matamos en 90, pero sí ya me está pidiendo el cambio 96 Ya casi se me acaba el tramo a donde quiero ir Y el espacio, vaya que no, no me están dando espacio Pero miren, ya vamos en quinta Le di el cambio aunque no quería 96 100 kilómetros por hora Ok, sin ningún problema la moto se sigue sintiendo bien No se siente nerviosa No se siente que vibre tanto Vamos a 99 Un poquito más, un poquito más, un poquito más 103, ok Me toca salir en esta salida 106 En bajadita, la bajada le ayuda mucho 106, 105 Porque me toca salir en esta salida Considero que está bien Pero ahorita Aquí en Insurgentes voy a tratar de hacer un 0 a 100 Pero considero que está bien Digo, si te da 100 kilómetros por hora Sin bronca, sin problemas Y este es el momento idóneo 3, 2, 1, vámonos Tenemos pavimento mojado Un poquito a nuestro contra Pero bueno Ahorita viene bajada Vamos a ver que tal ahí Gracias a la bajada Vamos a ver si llegamos a los 100 Me voy a pasar al carril izquierdo Porque me siento más cómodo ahí 94 100 102 Se termina la bajada Y viene subida Ahí tal vez perdamos algo de velocidad Porque es subida 105 Subida a quinta 106 Se mantiene 106 Oh, se me está acabando el espacio 107 Pero estamos hablando que es subida 107 Se empieza a sentir un poco nerviosa En el manillar Pero muy poco 103 en quinta Pero estamos hablando que es subida Entonces está bien Vamos a ver si podemos sacarle un poquito más Bueno Casi me da los 110 En periférico Si me llega a dar 112 Ok Ok, ok Me dio 106 No llegamos a sexta Obviamente si le he sacado más velocidad Pero Ahorita el espacio no se prestó mucho Siento que se mantuvo bien A pesar de que íbamos en subida En ningún momento dejó de ir en 100 Se mantuvo en 105 106 Hay otras motocicletas que en esa parte Empieza a bajar de velocidad Esta se mantuvo Obviamente como es subida Le cuesta más trabajo al motor Este Seguir pues subiendo de velocidad Considero que estuvo bien que se mantuviera Todavía faltó que metiéramos sexta Pero Pues La cancha se nos acaba amigos Pero Considero que para moverte aquí en la ciudad 106 105 Estuvieron bien Dos de mis últimas impresiones de la Rocketman 300 En su versión Racing Muy buena Me está trayendo muchos recuerdos Y bien amigos Hemos terminado la prueba de manejo Nos tocó un poquito de lluvia Un poquito de llovizna Pero Ahí pusimos a prueba la salpicadera Que Realmente no es tan eficiente Es bonita Es estética Pero no es tan eficiente Yo me manché un poco Traía la chamarra abierta Pero En cuestión De motor Es una moto que se mueve Muy muy bien En la ciudad Ese es su hábitat natural Considero que tiene muy buena potencia Para hacer tus traslados En el día a día Tiene potencia para hacer rebases La verdad me sorprendió Si se siente mucho más rápida Mucho más ágil Que su versión 250 Si fue una buena evolución En cuestión del motor También el enfriamiento por aceite También fue una gran adición No sentí que se calentara para nada La motocicleta Hice un trayecto como de una hora Hora y media De aquí al sur de la ciudad Hacia Iztacalco Y de regreso Estuvo muy bien En cuestión de comodidad Si no es una moto muy cómoda Ya que en este trayecto Si llegas un poquito cansado Te duele un poco el trasero La espalda Y obviamente el copiloto No va a ir lo más cómodo posible Entonces si considero Que es una moto individual Para un solo pasajero Si puedes llevar copiloto Pero no van a ir muy cómodos Que digamos Pero es cuestión de que te acostumbres Es una moto citadina Para viajes no tan largos Aunque si puede salir a carretera Tres Marías Una ida a la Marquesa Una ida a Toluca Puede ir sin ningún problema La Vento Rocketman 300 En su versión Racing Sigue siendo una muy buena opción La verdad Estarla trayendo estos días Me trajo muy buenos recuerdos Si le tengo cierto cariño A este modelo Las cosas que le añadieron Si mejoraron bastante Tanto las 6 velocidades El radiador de aceite La iluminación LED Obviamente ya de agencia Viene con su sistema Ventec Y un portacelular Sigue siendo una muy buena motocicleta Por 34 mil pesos mexicanos Que es muy buena opción Aquí les dejo el precio En dólares americanos Que debe estar rondando Entre los 1,200 1,300 dólares americanos Y bien amigos Pues eso ha sido todo Con la Vento Rocketman 300 Comenta si te la comprarías Yo si la recomendaría Para ser tu primera moto Para una moto de escalada Si vienes de una 125 Una 150 O hasta una 200 Se la puedo recomendar Estudiantes Chicas Chicos A cualquier persona Se la podría recomendar Y aparte que tiene una estética Muy bonita Y pues si te gusta este estilo Como vintage Más rock Rockabilly Pues te va a ir fenomenal Dale like a este video Si te ha gustado Y comenta Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba nuevo video No olvides seguirme En mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí abajito En la descripción Sígueme en Instagram Como AndysneyCastillo En la página de Facebook Como AndysneyCastillo7 Y por mi parte Eso ha sido todo Por parte de esta bonita Rocketman 300 centímetros cúbicos También Me despido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.